Salida de esta primera serie de el caete masculino. Marc Mas. El guerrero de Almazora, Marc Mas. Julen Colmenero. Julen Colmenero, el batallador, el corredor de la chantrea primero, Marc Mas, segundo, Mateo del Ravadeira, tercero. Una serie muy rápida esta. Martín Díaz, del Roller Lagos, marcando la velocidad. Al serpeto. Joe Miguel Ludo, Roller Lagos, en las primeras posiciones. Sigue Marc Mas. Última vuelta. Mas, Díaz, Colmenero. Colmenero por el exterior. Marc Mas aguantando por el interior. Una serie rapidísima. Vamos a ver la ley de Bernardo Senso, la ley de 0,0. Colmenero que se mete por puestos. Salida. Salida. Quien sin nuevo, el bravísimo italiano, Dani Pernabaria primero. Alex Picasso, el del M. Urban. por la cuerda. Álvaro Picasso primero. Dani Pernabaria segundo. Vasco Machado, del grupo. Dani Pernabaria, Álvaro Picasso. Miguel Merino, el de la arganda. Una serie rapidísima. Daniele Pernabaria. Daniel Epegnavaria. El potentísimo Epegnavaria primero. Merino segundo. Picasso tercero. Se mete por puestos, Dani Pernabaria. Miguel Merino, Álvaro Picasso, Vasco Machado. Pedro. Juan. Falsa salida, Falsa salida, Falsa salida de esta nueva serie, Falsa salida, 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 Falsa salida válida, salida rapidísima, del dorsal 77, que no es otro que Unai, Fernández y Zizayir, Álvarez de la Arganda, la sigue el corredor de la India, Lidia Spandei, Lidia Spandei primero, el corredor de Simonsana, parece que se escapan los dos cadetes, el Indio y el Español de la Arganda, Brumel Fernández al revés, Lidia Spandei, al rebufo de la Arganda, y se la van a jugar los dos, el Indio y el Español, en los últimos 200 metros, Pandei por el exterior, se clasifica directamente para semifinales, el corredor de la India, Directly to the semifinal, Lidia Spandei, salida de esta última serie, Joel Álvarez primero, Rafa Silva segundo, Mateus Rosa, Adrián Fernández por el exterior, el catalán, una serie muy igualada, con cinco corredores, muy parejos, Adrián Fernández y Joel Álvarez, José Fernando González, Rafa Silva, José Fernando González, Rafa Silva, Sigue Rafa Silva encabezando la carrera, la última vuelta, la última vuelta, Joel Álvarez, Rafa Silva, Adrián Fernández, Última vuelta, Joel Álvarez, Rafa Silva, Adrián Fernández, Joel Álvarez, Joel Álvarez por puestos, Álvarez, 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 Gracias.